Los signos episcopales, pues son estos que ahora coloco en sus cabezas. Los signos episcopales. Los signos episcopales, pues son estos que ahora coloco en sus cabezas. Los signos episcopales, pues son estos que ahora coloco en sus cabezas. Los signos episcopales, pues son estos que ahora coloco en sus cabezas. Les deseo un ministerio episcopal lleno de bendiciones Monseñor Eugenio y yo les damos la más cordial bienvenida al Colegio Episcopal Lo mismo el Cabildo Catedralicia Estamos muy agradecidos con Dios por esta gracia que nos concede Por esa confianza que a través del Santo Padre y de nuestro Arzobispo Don Víctor Sánchez Espinosa Nos hace patente Y de aquí surge ese impacto del anuncio, del llamado a colaborar en estas tareas pastorales Hombro con hombro con nuestro Arzobispo Y también estamos conscientes de esta gran responsabilidad que implica esta confianza depositada en nosotros El Señor lleva a la iglesia, se ha fijado el Monseñor Tomás en mí para este servicio a través del Santo Padre Y nuestra actitud es la de colaborar con nuestro Señor Arzobispo en lo que Él nos vaya pidiendo Como ya apuntaba Monseñor Tomás, en este momento está el Plan Diosesano de Pastoral Está el Quinto Sínodo Diosesano en las Puertas Que será en los últimos días de Enero, su primera parte Y es colaborar con el Señor Arzobispo en lo que Él nos vaya pidiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!